...toda Venezuela, estamos aquí en Chaguarama, Estado Huarico. Acompañado de los trabajadores conscientes, revolucionarios, que son la mayoría de Agropatria, una nueva empresa de propiedad patria, de propiedad social, como lo indicó el comandante presidente Hugo Chávez. También me encuentro acompañado del gobernador del Estado Huarico, de Arturo Suárez, de todos los alcaldes, alcaldesas, de nuestro querido y revolucionario Estado Huarico. Estado al cual, una vez más, en nombre del gobierno del presidente Chávez, ratificamos nuestro compromiso, nuestro apoyo, para seguir empujando el Huarico que queremos, el Huarico que soñó el compatriota William Lara, Huarico potencia petroagroindustrial de Venezuela. Y estas medidas que ha tomado el comandante presidente Chávez de nacionalizar la antigua grisleña, ahora agropatria, son parte del esfuerzo para desarrollar una política de liberación definitiva de los campesinos, de las campesinas, del pequeño, del mediano productor del Estado Huarico, de los trabajadores, de los trabajadoras, así como de todo el país. Por eso hoy venimos a ratificar, a pasar esta revista, para dejar testimonio ante el país del funcionamiento normal que está teniendo ya estos silos de agropatria, bajo la conducción ahora de sus trabajadores, de sus trabajadoras, de los productores y productoras, de los servidores públicos del gobierno bolivariano, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de los frentes campesinos que acompañan a la revolución bolivariana. Aquí estamos reafirmando la decisión del gobierno de avanzar en la liberación del pueblo. Cada medida de nacionalización es un avance hacia la liberación del pueblo. Por eso nosotros llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de agropatria que constituyen las empresas que antes eran agroisleñas y subrelacionadas a sumarse a este esfuerzo. A sumarse a este esfuerzo, agradecemos a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras por el nivel de conciencia que han demostrado, por inmediatamente incorporarse a sus tareas. Seguimos haciendo un llamado a pequeños grupos que todavía puedan estar confundidos, resistidos, a incorporarse. Aquí hay plena estabilidad laboral, plena garantía de sus derechos como trabajadores y trabajadoras, pero la nacionalización es un hecho, es irreversible, y nos toca a todos levantar y relanzar esta empresa que ahora es de todo el pueblo de Venezuela. De los casi 30 millones de venezolanos, pasa a ser esta empresa para la soberanía alimentaria, para el desarrollo agroindustrial. Nosotros seguimos avanzando. La revolución bolivariana no se detiene en su empeño de construir un modelo económico para la liberación, para la satisfacción de las necesidades humanas. Y por eso nosotros desde aquí, desde el Huarico, hacemos un llamado a todos los productores y productoras, pequeños, grandes, medianos, a arrimar con absoluta confianza, porque ahora aquí su maíz, aquí tengo una mazorca de maíz de una de las tierras recuperadas del Estado Huarico. Este año esperamos recibir en todo el país 2.300.000 toneladas de maíz, entre maíz blanco, maíz amarillo. Aquí está el ministro de Alimentación, el gobierno bolivariano, es decir, el pueblo ahora tiene el 51% de la capacidad de almacenaje. Más nunca los productores y los campesinos van a ser explotados, les va a ser robado el esfuerzo de su trabajo en estos hilos, porque ahora la revolución los va a tratar con calidad, con dignidad, a precio justo, y sobre todo con el tratamiento que se merecen, como son los hombres y las mujeres, que producen la arepa de nuestro pueblo. En este momento estamos en plena cosecha de maíz en todo el país, cosecha de arroz, también vamos a estar en el orden de las 500.000 toneladas de arroz para este ciclo, y vamos a seguir avanzando. Ahora, con la reducción importante de los costos en los insumos que expendía esta importante red de agrotiendas, que ahora es agropatria, vamos a seguir favoreciendo que se incrementen los rendimientos de arroz, de maíz, de sorgo, de todos los rubros, que el productor tenga que gastar menos para producir más, y por lo tanto pueda tener más ingresos y producir más comida para el pueblo de Venezuela. El pueblo de Huarico está de fiesta, como lo estuviese con su gobernador William Lara. Y aprovechamos para ratificar... ¡Gracias!